Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, eh, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo, eh, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram, mami búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, eh Si tú me pruebas te casas, eh Ese cabrón y te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a textarte Tu comporte era un fin, no partes Mami tú eres aparte Si hoy tienes un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco de a mil Y yo bailando contigo en mi mente Que sé que no debo Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego Ella no era así Ella no era así No sé qué la daño Ella no era así Ella no era así No sé qué la daño Pero Ella no era así Ella no era así No sé qué la daño Ella no era así Ella no era así No sé qué la daño Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi, un Pudel, un Frenchy, el Pasto, un Monchi Te canto un mariachi, me convierto en Itachi Aunque sé que no debo pensar en ti, bebé, pero cuando debo Me voy a aprender tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Hey, dime dónde tú estás, que yo por ti como un vuelo Ya yo en algún y le llego, aunque sé que no debo pensar en ti, bebé, pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Hey, dime dónde tú estás, que yo por ti como un vuelo Ya yo en algún y le llego Ella no era así, ella no era así, no sé qué la daño Ella no era así, ella no era así, no sé qué la daño, pero Ella no era así, 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 ella no era